A partir de este momento estás entrando en los dominios de Melo Maniac Radio. Noticias, entrevistas y demás información del rock, el metal y el verdadero underground. El show de Lope. Eh, ¿qué tal? Fíjate, me he dado el carro, me limpia los pisos, me saca la basura para la calle, hace de todo. Además, vive en un cuartico aquí atrás, pero no te preocupes que él no entiende nada, pero nada de lo que estamos hablando. Él solamente habla la lengua de su tribu, es bien indio. Mira, ¿y de dónde lo sacaste? Lo compré. ¿Lo compraste? ¿Cómo que lo compraste, chico? Sí, se lo compré a un tipo que vino desde el Tamacuro. Mil bolos pagué por él, pues. ¿Entiendes? Pero es un negocio, es un negocio redondo, fíjate, yo no le pago sueldo. Sino que cada quincena yo le doy, que sea un espejito, un follacito de colores, etcétera. Además, lo estoy civilizando. Cuando yo lo conocí, se la pasaba agarrando zancudos y se los comía. Ahora no. Después que yo lo eduqué, no se come un zancudo sin antes echarle sal. Mira, tú sabes cómo es la cosa. Tú eres un sinvergüenza, oíste. Tú eres un desalmado. ¿Quién te hará a ti derecho para tener un esclavo, chico? No, vamos a quién, chico? Yo no tengo esclavo, ningún esclavo. Él se puede ir cuando él quiera, si quiere se puede ir ahora mismo, pues. ¿Entiendes? Yo le doy casa, le doy comida, y además le pago como a él le gusta. Yo no tengo ningún esclavo. Mira tú, mira, yo no sé, tú eres un explotador, tú eres un inmoral, eres tú. Él acepta todas esas cosas por su ignorancia. Mira, mírala la cara. Él acepta eso por ignorancia. Pero este señor que está aquí, este señor que está aquí, es más venezolano que tú y que yo juntos, para que lo sepan. Y es un hombre que merece cariño, que merece el afecto de todo el mundo, no lo que tú estás haciendo con él, chico, explotándolo. Oye, pero esto es horrible. Sinceramente, esto es increíble, chico. ¿Te parece? ¿Cómo que me parece, chico? ¿Cómo que me parece? Pero, un momentico, este, yo, a lo mejor tú tienes razón, pero yo tampoco voy a perder mis reales, yo pagué mil bolos por él, chico. Mira, vale, si es por la plata, vale. Si es por la plata, aquí están los reales, chico. La plata, no se hable más de ese asunto, chico. La plata, ahí tienes la plata. ¿Entiendes? Pero este hombre queda libre. Este hombre que está aquí queda libre. Hermano, venga para acá. Y no vayas a protestar, no decir nada. Porque por, mira, por Dios Santísimo que te denuncie y te mando preso. Hermano, estás libre. No, 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 gracias, pero ya yo he bien almorzado ya. Mira, mira acá. Ven acá, vámonos. Mira, vergüenza tiene que darte, ¿eh? Vergüenza tiene que darte. Pena tiene que darte. Tranquilo, dale, pasa, mi caballo. Estás en tu casa. No hay ningún problema, tranquilo. Aguanta, tí, puede cerrar la puerta. Espérate un momentito. María. Pasa adelante, pasa tranquilo. Tranquilo, no te se ocupe. Espérate. María. Ya llegué, María. Mi amor. ¿Qué hago, mi amor? Mira, este es un indio. Lo compró Tiburcio por mil bolívares, pero se lo saqué. ¿Comprado? Lo compró. Tráfico de esclavos en 1982 en Venezuela. Esto es inaudito, esto es el acabose. Ah, pero agarré yo los mil bolos. Toma, patata. Y me lo traje para acá. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor, ahora? Busca uno que me pague dos mil. ¿Qué va a hacer uno? Papu Papa. Papu Papa. ¿Qué es ese Papu Papa? Es que yo no lo entiendo. Papu Papa. Papu Papa. ¿Qué pasa si tú me llamas Papu Papa? No importa. Dile que sí, sígueme con Papu Papa. Dile que sí, sígueme con Papu Papa. Papu Papa. Ok, está bien. Papu Papa. Sí, hombre, sí, sí, Papu Papa. Papu Papa. Sí, sí, Papu Papa. Papu Papa. ¡Eh, papu Papa! ¡Eh, papu Papa! ¡Ven a Papu Papa! Papu Papa. Ven a Papu Papa. Papu Papa. ¡Respecta, no seas lucero! ¡Te lo de conmigo! Papu Papa. Papu Papa. Mira la Papu Papa. Si yo no lo entiendo. Mira la Papu Papa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Papu Papa. ¡Me lo ha dejado. ¡Me lo ha dejado. No will you ever change today Just knowing what's just doing Resist a world to do nothing And forget impossible dreams And reveal from the monster of fate Killing seconds and binding hours With time and wasted life ¡Suscríbete al canal! 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 de los cardenales de Lara Luis del Buena y el hacha Castillo, José Castillo, lastimosamente asesinados jurídicamente, tal vez en segundo grado debido a estas trampas que ponen en las carreteras nocturnas de nuestro país. La desgracia es que nuevamente enluta, o que siguen lutando, porque son dos personas famosas, pero esto ocurre todos los días en nuestro país. Vamos entonces con algo más de música, vamos con la gente de Pain the Lord, esto es La Tierra Reclama, esto es del disco Venezuela Trash Attack, este recopilatorio que se editó en el año 2010, y vamos después con la banda Heart Love, al pie del cañón, y sigamos entonces disfrutando de este programa de Melomaniac Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 amar a los leones y 10 motivos para hacer anti magallanero esto bueno sabemos aquí entonces todo esto vámonos un poco al índice porque esto es lo que nos va a hablar de lo que son este total vamos a irnos un poco al índice porque quiero que de antemano este ya sepan un poco de cuántas páginas estamos hablando aquí estamos hablando de 292 páginas 300 páginas esto tiene 101 razones para amar a los leones la década de 1940 la década de 1950 después la de los 60 la de los 70 describiendo en cada uno de ellos los peloteros más resaltantes de cada una de las décadas se pasa por los 80 los 90 las décadas 2000 2010 y después los 10 motivos para ser anti magallanero entonces imagínense esto es como la parte trágica del libro no nos gana en la serie particular desde 1946 hasta el 2018 un brazo nos encadenó toda la temporada en 1950 quedamos mudos por 10.2 inis estrenando casi en 1952 lo más parecido al zapatero en 1953 en 1970 primero en ganar una serie del caribe 1985 fatídico sexto inning por el poder del negrón qué vergüenza perder dos finales 94 y 96 pasaron la escoba en la semifinal en 1996 un no hit no run imperdonable hablamos el 2010 y el último cuatro en uno nueve arepas para eliminarnos clasificar y ser campeón en el año 2014 un libro que tiene excelentes fotografías ilustraciones de todas las épocas estamos hablando desde los 40 hasta este 2018 101 razones para amar a los leones y 10 motivos para ser anti magallanero un libro electrónico de vanesco contigo nuestra recomendación literaria ya en esta etapa final de la liga venezolana de béisbol profesional música vámonos con KO2 de venezuela con el tema ámbar y seguidamente la gente de violin x con cremator is on metanfetamines del disco chámica limsonia del año 2015 sigamos con melomania carnal chámica limsonia del discurso de la liga venezolana de béisbol profesional chámica limsonia del ámbar y seguidora con el reto de la liga venezolana de béisbol chámica limsonia del ámbar y seguidora con el reto de la liga venezolana de béisbol Gracias por ver el video 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 No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya encontrarán toda la información de los 25 ganadores. También hay una excelente reseña del evento a través de Cerebros Exprimidos, la página de Cerebros Exprimidos, que nuevamente sale ganadora de su categoría. También otro personaje que tiene, podríamos decir, de manera sana una dictadura es el señor Felipe Gruber como tal. Y bueno, revisen la información. También hay una muy buena reseña a nivel del programa La Descarga TV, que estuvo cubriendo el evento. Hay un programa de unos 30 minutos en donde entrevistan a lo que son representantes de la escena venezolana, protagonistas de esa noche. Y bueno, muy interesante porque allí está toda la información, los pormenores y bueno, lo que se va a seguir publicando, fotografías y eso de toda la gente que se dio cita el pasado primero de diciembre. Como estábamos comentando, vamos a iniciar lo que es la preproducción del evento muchísimo antes. Si bien en años anteriores hemos dejado la página web como que dice congelada hasta el mes de agosto, septiembre. Pero esta vez vamos a empezar desde el propio y desde el principio del mes de enero en este trabajo. Nos estamos alineando ya también con personas que manejan ya el tema de producción a otra escala, otro nivel y por allí van a ir los tiros. Excelentes comentarios, lo que fue la promo, los videos que se manejaron y todo este tipo de cosas que nos van a ayudar a subir algunos escalones para lo que va a ser la etapa. Entonces de estos premios del año 2019, que en momentos tan difíciles como estos es cuando tienen que estar más firmes en la escena de Venezuela. Un agradecimiento a título personal, lo que fue toda la animación del evento a Franklin Zambrano junto a Eucarina Marval y Cis Vivas. Y lastimosamente no pudo presentarse el señor Alexei Colina por motivos de índole mayor, de índole personal, lastimosamente. Entonces no pudo estar, pero el trabajo de estas tres personas nombradas anteriormente totalmente impecables, así como todo el equipo de producción que año tras año nos acompañan. Bien, entonces sigamos ya de música, ya pasando entonces vamos a escuchar a la gente de Basílic de Venezuela con el tema A Salud, seguidamente Sol Nocturno con el tema Imperio Astral Saturno Oculto. Vamos entonces con el microprograma referido a lo que son algunas teorías sobre el fin del mundo. Después escucharemos directamente a Town Sandra con el tema Human Broth, después a la gente de G-Squid con el tema Ascending y venimos ya a la parte final, la entrevista realizada hace unos pocos minutos con la gente de Missis y el propio tema ya de Missis que lleva por nombre En Mi Mente Las Áreas para cerrar la presente edición de Melomania Radio de este 10 de diciembre. Nuevamente nuestros contactos Melomania Radio 666 arroba gmail.com Busca también nuestro Twitter e Instagram arroba radio milomania arroba melomania radio y está en contacto con nosotros. Tuvo un inmenso placer de compartir nuevamente estos minutos con todas y todos ustedes. Carlos Sánchez, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 1. El enemigo más pequeño y peligroso, los virus. No los vemos, pero los sentimos si entran en contacto con nuestro organismo. Todos tememos las posibles guerras bacteriológicas, pero Stephen Hawking habla ante todo de un riesgo más concreto, el peligro de los laboratorios. No habla ya de la guerra entre potencias y del peligro de que un país utilice este arma para atacar. Para él el mayor peligro residiría en esos pequeños accidentes que pueden surgir a nivel experimental. Por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin el científico Yoshihiro Kawawaoka dispone de una cepa mortal del virus de la gripe aviar. Imagina lo que un fallo en el laboratorio podría ocasionar. Otro aspecto inquietante son las llamadas superbacterias y el hecho de que muchos de los fármacos modernos están perdiendo su acción curativa en alguna de esas bacterias que día a día están mutando y volviéndose más fuertes. Como seguro has visto en las noticias, Corea del Norte ya dispone aparentemente de una bomba de hidrógeno. No hace mucho el mundo ya temblaba ante el antagonismo entre Rusia y Estados Unidos, pero parece que ahora los enemigos se han multiplicado y hablan numerosos idiomas. El ser humano es agresivo, irracional y en ocasiones salvaje. Sigue peleando por territorios como lo hacen muchos animales y una disputa así nos podría asumir en un desastre de enormes dimensiones. Un desastre nuclear. 3. El cambio climático. Lo estamos sufriendo ya y quien no lo quiere ver es por intereses propios. Hawking ya ha alertado en repetidas ocasiones acerca de los cambios en la temperatura global del planeta y su calentamiento. Los polos están derritiendo, el nivel del agua se eleva y todo ello puede acabar con el Amazonas y otros pulmones verdes. Aumentará la temperatura del mar y poco a poco el efecto invernadero se convertirá en una muerte segura o en un cambio lento de todo lo que nos es conocido. Inquietante, no hay duda. 4. Cuidado, inteligencia artificial asesina. Skynet podría ser activado en los próximos años. Algo que nos ha dejado intuir la saga Terminator es una amenaza de la cual también nos advierte Stephen Hawking. De hecho, él mismo redactó una carta junto a personalidades como Noam Chomsky, Elon Musk o Steve Wozniak donde se planteaban si realmente era adecuado invertir en esa inteligencia artificial como arma de poder que en un futuro podría convertirse en nuestra enemiga. Se da casi por sentado que en breve los robots cambiarán el mercado laboral y no solo eso, también formarán parte de la industria armamentística. Pensar en cyborgs ataviados con mitralletas y ojos de miradas y cneas es algo que parece de ciencia ficción pero que podría ser más real de lo que pensamos. Así que ahora dinos, de estas 4 hipótesis sobre el fin de la humanidad, ¿cuál ves más probable? ¿Piensas que puede existir otro riesgo? Puede que el fin se acerque, así que suscríbete a nuestro canal. Si algo pasa serás el primero en saberlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien y para el programa de hoy a través de Melomania Radio ya como habíamos anunciado Tenemos a través de la línea telefónica a Isis Vivas y Michael Zapata Ambos con una amplia trayectoria en bandas como Hecla Y también Ánimas Negras se unen para formar esta agrupación que lleva por nombre de Misis Que lleva como etiqueta o género musical o que pudiésemos decir el heavy metal gótico o el metal gótico Los tenemos acá porque vamos a conversar un poco sobre una banda que es bastante nueva puesto que nace en 2018 Pero que poco a poco se abre paso en su ciudad natal de Mérida Y poco a poco irrumpe en lo que es el mercado venezolano Ya próximos a editar un primer trabajo discográfico Isis Michael, bienvenidos a esta entrevista de Melomania Radio Y lo primero que quiero conversar con ustedes es Háblenme cuál fue la idea que tuvieron ustedes perteneciendo a bandas distintas para formar Misis Primero, buenas noches a todos Este, Misis partió de la separación de Ánimas Negras Y es una banda de heavy metal gótico ¿Cuándo nace puntualmente y cuál es la... cuál fue... si nos vamos un poquito a la historia ¿Cuál es la... 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 la causa de la disolución de Ánimas Negras? Porque varios de los integrantes de Ánimas Negras se fueron del país Entonces nosotros quedamos como líderes Como simplemente cambiamos el nombre de la banda Perfecto, si nos vamos un poco a lo que es el actual trabajo de Misis ¿Por qué onda va? ¿Cuáles son las principales influencias? ¿Hay influencias de carácter nacional en ese metal gótico que están haciendo actualmente? Y háblenos un poco de esos planes de un primer trabajo discográfico Eh... pues realmente se están grabando muchos temas que se habían hecho para... para Tiempo Negra Eh... que he compuesto yo Y pues se está grabando parte de ese disco en San Cristóbal Y como influencias que... las influencias que siempre hemos tenido Metallica, Nightwish, Iron Maiden De todas las... las que se puedan escuchar Bueno, de aquí de Venezuela muy pocas Así en realidad Sí, el metal gótico, este... si bien tiene sus seguidores en... en Venezuela No es como que se dice el género más popular dentro de lo que hemos escuchado Que han sabido un poco o que han experimentado Si Misis ya ha tenido presentaciones en vivo ¿Cuál es esa captura o esa llegada hacia el público del metal gótico? ¿Cuáles consideran que son los estados donde la música de ustedes puede tener mayor influencia o mayor repercusión? Eh... de lo que se ha llegado Ya tengo... o... eh... como quien dice... no encuentro la palabra en realidad Eh... ha llegado bien a todas las personas en realidad En distintas partes del país Gente que ya... la gente la había escuchado a las más negras Y le hemos mostrado el nuevo trabajo que se está haciendo La gente lo ha apoyado bastante Tanto en Venezuela como en Ocho En mi parte de... de los temas ya han aparecido en varios compilados Argentina, México, Colombia, España Y... pues... la aceptación ha sido muy buena Y presentaciones en vivo pues en Collins Park de Colonia el 17 de marzo Este mismo año Perfecto, ¿hay algún plan ya de cara a lo que sería el primer trimestre de 2019 adicional a lo que es terminar la grabación de los nuevos temas? Por ejemplo, ¿alguna presentación en vivo que se esté pautando, que se esté programando, próxima a anunciar? Eh... presentaciones en vivo Todavía estamos en eso, pero no tenemos algo confirmado Pero estamos en busca de los toques Ya no estamos en ensayos y eso con... con los integrantes de la banda Partiendo de eso, Isis, coméntanos por quién más está conformado la banda Eh... sus nombres, si vienen de algunas otras agrupaciones Si son del mismo estado donde ustedes actualmente están viviéndonos un poco del resto de los integrantes Eh... como nuevos integrantes de la banda está Jorman Villegas, que es de Táchira Que ha pertenecido como músico en varias agrupaciones, pero no ha tenido una agrupación específica Daniel Perdomo, que es el bajista de la banda Tiene una banda de black metal que se llama Tempus Dark Y como baterista está Francisco Faraco, que actualmente pertenece a una banda de black que se llama Oculto Sur, que son del Táchira Perfecto Si nos enfocamos un poco a lo que es la grabación, el futuro trabajo discográfico La idea es editarlo de manera independiente O hay algunos sellos en Venezuela o en el extranjero interesados en el material La edición del trabajo discográfico va a ser de manera digital o de manera física como tal Háblenos un poco de esa parte de tener ya el trabajo discográfico concluido Y cuáles son ya esos planes ya de comercialización del mismo Eh... parte del trabajo discográfico se va a hacer aquí en San Cristóbal En la audiencia del estudio de Carlos Justamante en mi hogar Eh... prácticamente es independiente Porque por los costos pues es un poco difícil conseguir un productor así Con quien dice nomás pues Este... se está terminando un disco que es mi disco solista Y... en el mismo transcurso pues se están grabando los temas de Maisie Perfecto, las grabaciones que ya hay sonando de Maisie van a formar parte de este nuevo trabajo O son una especie de demo como antelación a lo que va a ser el disco Eh... que como dije anteriormente se está terminando mi disco en solitario Y parte de los conciertos que se darán próximamente que consigamos fechas Van a ser con temas de mi disco y temas nuevos de Maisie Que se están componiendo algunos Hay algunos que ya están listos pero no se han mostrado Solo se ha mostrado uno que se llama En mi mente la radio Lo pueden conseguir en el canal de YouTube de Easy Y... en el showroom Perfecto, si nos vamos a lo que es el metal gótico de alta factura a nivel mundial Son bandas que explotan mucho este... por lo general la voz femenina Pero también desarrollan mucho lo que es la parte visual, ¿no? Lo que es la parte de un vestuario, escenografía Este... aspectos que combinan directamente lo que es música con escena En este sentido y para presentaciones en vivo ¿Hay algo que ya la banda también esté pensado como para alinearse a las grandes bandas que manejan el metal gótico? Sí, la banda apenas listo, pero sí tenemos pensado realizar conciertos Se tiene fotográficas y también la portada del disco Porque Michael también es diseñador gráfico Entiendo que entonces la parte de diseño viene por Michael también a nivel de lo que va a ser todo lo que es la portada Y todo el arte gráfico interno del disco entonces Sí La parte de ingeniería de sonido, la parte ya de composición o de producción, ¿a cargo de quién está? La parte de composición está a cargo de Isis y Miguel Y la parte de producción está a cargo de Carlos Niu Perfecto, ya para ir cerrando Michael Isis Un poco cuál es el análisis que ustedes ven en la escena de Venezuela en la actualidad Independientemente del género dentro del rock y del metal Y qué es lo que ustedes ven en la escena que todavía siguen apostando Que están armando esta nueva banda, que están componiendo a sacar un disco Qué funcionalidades o qué esperanzas ven en el metal de Venezuela Que en principio apuestan por componer una banda acá, tocar aquí, representar el disco acá O hay unos planes dependiendo de lo que pase el futuro a corto plazo De establecer la banda fuera de Venezuela En todos esos aspectos he estado pensando Que en realidad le apostamos al metal venezolano Hay demasiados buenos músicos, demasiados grupos buenos Que pueden exportar Y de verdad la escena nosotros hemos estado luchando Como quien dice Para sacar adelante todo lo que tenemos Lamentablemente, por decir ánimas negras Que cumplía 20 años este año Se disolvió prácticamente Porque los muchachos se fueron José Luis Chacón se fue para Barcelona Javier Bien Malbajista se fue para Chile El vocal se fue para Perú Y el otro guitarrista está pensando también en Inigrado Entonces prácticamente estamos luchando Para sacar el metal de Los Ángeles adelante Como vimos la movida en Caracas En los premios Melomania Se vio que de verdad la gente quiere Tener adelante con la música En el metal venezolano Y eso es lo que se quiere por estos lados del país Esa cara que hay demasiadas buenas bandas Tanto en Néria como en Táchira Que quieren apostarle al metal venezolano Y nosotros somos padres Y de verdad Siempre le damos las gracias A gente como usted Que apoya todo esto Y que seguimos ahí Pues dan lucha Sí, ya para despedir Michaelis Un saludo a las personas que escuchan Melomania Radio Y que no tenían conocimiento de la existencia de ustedes Y que a través de este medio Van ya a conocer un poco De cuál es la ideología La filosofía de ustedes ya como banda Y que van a escuchar el tema promocional Del cual hablaste en este momento Ya como para darle despedida un poco Ya en esta segunda semana de diciembre Entonces un mensaje final Y sobre todo importante la gente Que quiera tener mayor información de ustedes Cuáles son las redes sociales Los contactos promotores Que estén interesados en contratar la banda Para posibles presentaciones en vivo Bueno, muchas gracias por la entrevista En el Instagram todavía Estamos en proceso de sacar el de la banda Por ahora están los de Los Instagram personales Arroba YKBR1923 Y arroba YKBR19 Bueno, bien, entonces con esto Cerramos esta interesante entrevista Con esta agrupación Esta novedosa agrupación De Venezuela De el occidente Del país MIS Y vamos a escuchar este tema promocional Y bueno, sigamos entonces ya En la despedida de esta edición De Melomania Radio Correspondiente al 10 de diciembre Del año 2018 ¡Gracias! 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 Y en la cabidez de tu perfecta compañía me puse a soñar y sonarme, cuéntame queridas Y en el momento de los alias francesas y Italia las no paraban de sonar Nuestras almas esnudas y mi pie resultó la tuya sentí que jamás van a ir al igual Y en el momento de los alias francesas y Italia las no paraban de sonar Damos por concluida la presente edición de Melomania Radio Nos encontraremos nuevamente la semana entrante a través de nuestros canales regulares en Youtube y Facebook Mantente fiel al verdadero Underground